Y como todos los días hacemos, también repasamos la Primera División y la B Nacional. Manu, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? El gusto de saludar a los compañeros, buen comienzo de semana para toda la audiencia. Y así son las mañanas. Vamos a hablar de Liga Santa Fecina de Fútbol, porque se ha disputado la fecha número 10 de clausura Luis Lucho López de Primera División, fecha que comenzó el día miércoles con el triunfo de Universidad 3 a 0 a Nauticolquilla. El día viernes, Juventud Unida de Candioti le ganó a domicilio a Gimnasia de Grima de Ciudadela por 1 a 0. El gol convertido para la Juve fue a través de Lorenzo Mena. El día sábado, el grueso de la fecha, se dieron los resultados de la siguiente manera en los equipos de la región. Fue derrota de nobleza que en condición de visitante cayó derrotado frente a Unión de Santa Fe por 5 a 1. También la Perla del Oeste, visitante de Colón, cayó derrotado por 4 a 1 el conjunto de Recreo Sur. El resto de los partidos, Guadalupe, Independiente de Santo Tomé, igualaron 1 a 1. No se sacaron ventajas Cosmos y Ciclón Norte. La victoria de Vecinal Galvez, 2 a 1 sobre Ateneo Inmaculada. Muy buena victoria en barro transporte de Pucará, 2 a 0 sobre Atenas. Y la victoria de la Salle, 2 a 1 sobre los Canarios. Quedaron los partidos postergados para el día miércoles 23 de octubre. San Justino, Ciclón Racing. Y mañana martes van a estar jugando Colón de San Justo frente a Neubels de Barrio Roma. Este partido va a estar postergado para el martes 29 de octubre. Hacemos la corrección de este encuentro por la fecha número 10. Colón de San Justo frente a Neubels de Barrio Roma. Lo que respecta a esta Liga Santa Fecina de Fútbol.